Bueno, esto es el famoso escorpionazo. Se llama escorpionazo entre el argot de la medicina naturista, por lo poderoso que es. Este es un remedio casero para levantar a cualquier persona de cualquier cuerpo cortado, cualquier gripa. Es tremendamente poderoso. Son cinco limones, cinco limones o seis limones, depende del tamaño, o siete limones, dependiendo del tamaño. Tres dientes de ajo o cuatro dientes de ajo. Un pedacito de cebolla morada, un octavo de cebolla morada. Miel, dos cucharadas de miel. La Carlota es muy buena miel. Y chile piquín, tajín tiene un magnífico chile piquín. Bueno, entonces vamos a preparar esto. Corte. Ya. Bueno, pues aquí está ya lo preparamos, exprimimos los limones, aquí exprimimos seis limones. Siempre es mejor el limón pequeño, el limón agrio. El limón sin semilla es bueno, pero muchas veces no tiene jugo y además es diferente. Tiene más vitamina C este, el limón pequeño, el limón agrio. Ya están los tres dientes de ajo grandes, tres o cuatro dientes de ajo asados, asados en un comalito. El pedazo de cebolla morada, debe de ser morada. El jugo de limón, la miel, lo que vamos a hacer ahora es, paseamos el jugo de limón, la cebolla morada a la licuadora, los ajos, los ajos, las cucharadas de miel. Miel, Carlota, es una magnífica miel, la verdad. Dos cucharadas de miel. Dejamos que se oscura bien. Este es un video muy sencillo, pero muy, bueno, ya se cayó, no importa. Muy valioso, muy valioso, porque es un remedio tremendamente bueno. Bueno, claro que siempre hay que estar atentos de su salud con su médico de confianza, ¿verdad? Pero esto, como un complemento alimenticio, como un remedio casero, es magnífico. Ya repito, entre los naturistas, entre el medio de la medicina natural, entre el medio de los doctores naturistas, se le llama el escorpionazo, por lo poderoso que es, es un antibiótico natural. Vamos a ponerle el chile piquín, tajín, tiene un magnífico chile piquín, ahí al gusto. A mí la verdad que me gusta bastante el chile piquín, entonces le voy a poner bastantito. Y después vamos a licuar, iba a usarles algo así. Carlota tiene otra presentación que esta me encanta. Esta la podemos llevar en el coche, en donde sea, como una especie de mamila. Y la podemos tomar. No se cae. Y si nosotros acostumbrábamos la miel de abeja, tomarla a pequeñas dosis, pero todo el tiempo, nuestra glucosa va a estar siempre en un buen nivel. Este es de los alimentos más puros, más finos para el cuerpo. Entonces vamos a licuar. Ahí va el ruido. Ahí va el ruido. Muy bien. Y quedó listo la deliciosísima bebida. Esto es temazcal, lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos el temazcal. Y bueno, el temazcal es una herramienta de nuestra medicina tradicional mexica. Así como la acupuntura es una herramienta de la medicina tradicional china, el temazcal es una herramienta de nuestra medicina tradicional mexica. Entonces, bueno, pues, salud. Guau, 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 guau. En verdad, guau. Tenía, bueno, es que si supieran que hace esto. Tengo una cita de trabajo, me van a perdonar. No sé si sea muy fuerte, pero esto es una verdadera bendición para el cuerpo. Y sabe delicioso. Es de los antioxidantes más poderosos también que pueden haber. Uno de estos en la mañana, otro en la noche, y otro al día siguiente, lo saca uno de cualquier gripa, cuerpo cortado, de cualquier malestar. Salud. 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 Gracias.